El temporal de nieve en Afganistán se cobra más de un centenar de vidas por el frío y varias avalanchas. La zona más afectada por el temporal que azota el país desde el jueves es la provincia oriental de Nuristán. La pasada madrugada un pueblo de montaña quedó sepultado por una luz, fallecieron al menos 46 personas. Otra aldea sufrió la misma suerte, pero los equipos de socorro no han podido acceder todavía debido a que las carreteras permanecen cortadas. Gracias por ver el video.